un fenómeno que hoy se mira pero que no hemos conocido es la erupción del evangelismo en la política el evangelismo hoy tiene 140 millones de adherentes en el mundo pero es muy fuerte sobre todo en brasil y en estados unidos en estados unidos los evangélicos son 60 millones y la cosa interesante que este movimiento que se dirige a los pobres y los incorpora prometiendo que a través de la religión para transformarse en gente rica porque dios lo va a ayudar tiene mucho peso con la gente pobre porque es muy informal se hace con mucho folclor en los servicios públicos y tal resultado por la primera vez en la historia una religión se dedica a transformar los pobres en gente de derecha hoy los evangélicos están a la derecha de todo y son la base del éxito de trump y del éxito de bolsonaro que votan trump y bolsonaro porque exigen la biblia y para los evangélicos la biblia la lectura absoluta y única de la realidad tanto así que tienen la segunda vuelta de cristo que uno de los puntos de de la religión en que cristo volverá en la tierra el cristo que vuelve y al volver premio a los buenos y castiga a los otros por datos los buenos a los 140 millones y nosotros todos los mayas y de hecho estos movimientos están hoy declaradamente todo para la reelección de trump y mantenimiento de bolsonaro y tener por la primera vez en la historia una religión que en lugar de predicar la hermandad la igualdad la solidaridad predica el éxito individual y de la religión como instrumento para la carrera individual es algo nuevo que cambia la dimensión de la política porque la religión es en la historia siempre ha sido del lado de la conservación del lado del sistema del lado de los reyes del lado de los imperadores del lado de los conquistadores en américa latina pero había corriente por ejemplo la iglesia de la liberación en américa latina era una corriente para acercar la iglesia al pueblo al trabajador en Europa teniendo el fenómeno del oscuro hombrero bueno esta es la primera vez que un movimiento se dedica únicamente a apoyar la gente que se coloca políticamente a la derecha ¿por qué? porque utiliza símbolos religiosos y quien utiliza los símbolos religiosos en política hace una obra de manipulación que nadie ve ni con la democracia ni con la religión